El gobernador Ovalle indicó que esta medida busca unar esfuerzos con el gobierno nacional y entidades como Finagro y el Banco Agrario. Ya hicimos un inventario de necesidades que lo pasamos a la Unidad Nacional de Riesgo, al Ministerio del Medio Ambiente, para que podamos tener todo el acompañamiento en los 25 municipios del Departamento del Cesar. Precisó que la idea es garantizar el recurso hídrico. Construcción de pozos profundos en algunas poblaciones, estamos tramitando ya la adquisición de un nuevo carro perforador de pozos profundos, estamos cofinanciando con mil millones de pesos, la Nación está aportando 3.400, ya estamos en el trámite precontractual para adquirir este vehículo, con esto completaríamos tres carros que hoy están destinados a habilitar pozos en las diferentes poblaciones, tanto en los cascos urbanos como en la parte rural. También sostuvo que con esta medida se busca brindar un alivio a la refinanciación de las deudas que tienen representantes del sector agropecuario. Para poder apalancar créditos a los pequeños productores y medianos en lo que tiene que ver con líneas de crédito adicionalmente con lo que hoy brinda el Banco Agrario a través de Finagro. Y agregó que hay un inventario de necesidades para solucionar estos inconvenientes.